Música Ni la humillación, ni las calenas, ni el maltrato Han sembrado en mi rencor y venganza Soy de la casta de líderes honestos, valientes y dignos Que construirán una patria en paz Resisto por amor Se solo abriremos la libertad que nos vive De las auroras desinvestiremos La humanidad entera, entera de las libres Hombre, las pazes de la humanidad Y la humillación, ni las calenas, ni las calenas Y la humillación, ni las calenas Gracias.